hola bueno esta es la segunda parte de mis creaciones nuevas decimos y cuando terminamos este cajetín os voy a enseñar estos que son los encargos que me han hecho la gente para que los veáis tengo esta flor y esta otra una magdalena con forma del monstruo de las galletas un bolo con su bola un niño naranja tengo tres helados nuestro primero que hago este relleno de fresa este relleno de nata y este relleno de naranja tengo un sushi cat tengo tres zangos que como dije son dulces japoneses tengo cuatro escuchivas o panecillo porque se les dice el puchillo son estas cuatro tengo otra setita chiquitita un plato de sushi tengo cuatro tajas de sandía también cada una con su cara esta es la que más me gusta esta es la que más me gusta una jirafa una jirafa un rilakuma que otro personaje japonés un niño disfrazado de pikachu una nena disfrazado de hello kitty un nene disfrazado de perrito un cerdito un nene disfrazado de panda y un korilakuma y un korilakuma que otro personaje japonés disfrazado de conejito bueno pues estas son las creaciones que he hecho de Fimo que son los charms para teléfono y os voy a enseñar otra cosita esto que es un llavero que me he hecho con la porción de tarta de naranja la de tarta de mora y un llavero con mis iniciales bueno y lo que voy a enseñar os pedido que me han hecho la gente que es este una cacarale los logotipos de android el que brilla en la oscuridad y el original esto es un imperdible para agarrarlo a la ropa un bombón y una tarta el reloj del conejo blanco de alicia en el pie de las maravillas y dos monos curabu el negro y este con los colores de la bandera del orgullo y esto que me encanta es que esto tengo que sacarlo la guitarra de Slash pero en azul bueno pues esto ha sido todo las cosillas nuevas que tengo hechas así que si queréis algún tutorial de cómo se hace algo o alguna petición de lo que sea pues me lo escribís debajo y ya sabéis suscribirse y dejarme comentarios ¿vale? nos vemos hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!